Pasemos otro tema, no quiero hablar de eso La casa está vacía y fría, la ropa en el pasillo Me da la razón, ella me abandonó Está todo guardado, hay cosas con candado Hay cosas que abandono para siempre Y hay un lugar vacío, es el que había pensado Solo para los dos Ella es transformar, que nunca me va a perdonar Por no hablar de eso, pasemos otro tema Y compréndeme, no puedo entender Mal ese juego, de verdad No te voy a perdonar Fue por el efecto del suelo Y una frase del abuelo El lugar se murió en pedazos de cristal Ella es transformar, que nunca me va a perdonar Mejor no hablar de eso Pasemos otro tema